Hoy día nosotros vamos a tener caravanas a través de todo Chile, este es un paro nacional y estamos saliendo de las distintas comunas hacia el centro con la debida autorización de la Intendencia Metropolitana para manifestar nuestro malestar. No sé si el carabinero obstaculizó el paso de la caravana, pero ellos... ¿Hay los días de colectivo? Es que si los vehículos están detenidos ahora, no sé cuál es la razón, pero lo que nosotros acordamos fueron caravanas hacia el centro de la ciudad y de tal manera de hacer presentes nuestras problemáticas y poderlas conversar. ¿No estaba contemplado entonces el bloqueo por parte de taxis colectivos en esta movilización? No, no estaba contemplado el bloqueo y yo ignoro cuál es la razón de lo que está ocurriendo en este minuto en el paradero 14.